Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho